Dolor Es inmortal canción que mi lira pulsa con tu inspiración Es, óyeme mi bien, lo que da la vida a mi corazón Ven, tú serás mi amor, la más linda flor que di aroma a mi pradera Ven, que en mi corazón, tú serás canción de una eterna primavera Hoy, que tus ojos dan su brillante luz a mi lúgubre sendero Soy como un gran pintor que le da en colores compañía lucero Soy como un trovador que su lira anuncia que murió el dolor ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, tú serás mi amor, la más linda flor que di aroma a mi pradera Ven, que en mi corazón, tú serás canción de una eterna primavera Hoy, que tus ojos dan su brillante luz a mi lúgubre sendero Soy como un trovador que su lira anuncia que murió el dolor ¡Gracias! Ay, amor, la más linda flor... ¡Gracias! Ven, tú serás mi amor, la más linda summertime Ven, tú serás mi ans pewn命